Bienvenidos de nuevo a la LVI show El siguiente match es un Extreme Rules False Count Anywhere match Y es para la LVI Hardcore Championship Así que señores y señores tenemos a dos latinos Que van a luchar para el título Hardcore El campeón mundial de Hardcore es Guerrero Olímpico Que va a defender su título LVI Hardcore title Y aquí viene el Guerrero Olímpico El campeón mundial de Hardcore es Guerrero Olímpico y desde el limbo tenemos al limbo azul y 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 lo sorprenden guerreros olímpicos con una patada y y otro suplex de parte de guerreros olímpicos señores y señores ahí va a buscar algo debajo del ring para usar contra Lingua Azul, ahí que encontró un palo a tiempo Ahí ataca nuevamente a Limbo Toma Ahí lo tumbó Y va a buscar otra cosa Está bien Bien extremo este guerrero olímpico Ahí lo tiene, lo tira dentro del ring Y lo ataca Nuevamente Otra patada más Ahí entra el ring nuevamente Tremenda patada de parte de guerrero olímpico Ahí tiene Limbo azul por el brazo Pero Guerrero hace una reversa Y habla Limbo azul a guerrero olímpico Limbo lo tira contra las cuerdas Otro spinebuster Bien lo tiene por la cintura Y contraataca Guerrero olímpico Y sale del ring nuevamente Buscando algo Ahí buscó el martillo Y lo soltó ¿Por qué lo sueltas? Ahí lo detiene Ahí cogió el palo otra vez Oh Ahí ataca nuevamente Guerrero olímpico Ahí va Ucala El salto con las cuerdas Señores y señores Oh Closed line from hell Lazo vaquero Bien fuerte De parte de Limbo azul Ahí Ahora viene Guerrero olímpico Con suplex Ahí castigando A Limbo azul Ahora guerrero olímpico Preparando Oh Ahí se amarran Y lo tira contra la mesa Ahí lo prepara Guerrero olímpico Quiere romper la mesa Con Limbo azul Pero mira Reversa De parte de Limbo azul Rompe espalda Y ahí lo plancha El El Referee Cuenta una Dos Y se levanta Guerrero olímpico Y rompe brazo Ahí lo detiene Limbo azul Pero Contraataca También Guerrero olímpico Oh Limbo azul Está bien ligero Pero Ahí Tiene Con Spinebust Nuevamente Ahí va Rompe brazo Y ahí lo estira Tiene que Se rinda Pero No se rinde Guerrero olímpico Y Patada Doble Ahí Buscando Limbo azul Largo Lo detiene Guerrero olímpico Y ahora Suplex Y ahí lo plancha Una Dos Y se levantó Limbo azul A tiempo Ahí lo tiempo La pierna Y le hace una llave En la pierna Señores y señores Tratando De que se rinda Guerrero Pero no No sucedió Así Ahí lo va a planchar Y viene el árbitro Cuenta una Se levanta Guerrero olímpico Ahí lo tiene Por la cabeza Y lo tira Al suelo Ahí una llave A ver si se rinde Limbo azul Y el árbitro Preguntando Mira si Zafo Guerrero olímpico Oh Limbo azul Contraataca Y ahora Guerrero olímpico Reversa Escondo algo Oh Ahí brinca Y rompe duca De parte De Limbo azul Ahí Guerrero olímpico Deteniendo A Limbo azul Oh Tampoco lo coge Y ahí lo tiene Por el cuello Y patada Otra patada más Y rodillazo En la cabeza Señores y señores Y lo tira Contra Los Anunciadores Y Tremendo Suplex Guerrero olímpico No va a dejar Que Limbo azul Le gane Otro suplex Alemán Y ahí lo va a planchar Señores y señores Una Dos Y tres Guerrero olímpico Retiene Su título Vamos a ver La repetición De como pasó esto Señores y señores Tremenda lucha Que fue suplex Alemán Que fue lo que acabó Con todo esto Here's your winner And still The LVI Hardcore champion Of the world Guerrero Olimpico Tremenda victoria Para guerrero Olimpico Señores y señores Vamos a ver Quien lo enfrentara Mañana En el El jueves Pero vamos a continuar Con más Acción Aquí En el LVI Show Y no olviden De Suscribirse Tremenda 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 Tremenda